Finalmente el rango U se hizo posible Omega Mon Merciful acaba de llegar a Demon Master Vamos a su Showcase Acá podemos observar a Omega Mon Merciful en sus estadísticas que va a llegar a KMO Tenemos que es de tipo Vacuna como principal atributo Metal Empire, Virus Buster y Wing Guardian como atributo de Chipset Además de su atributo elemental Luz O sea es Full, Meta y viene a reemplazar a todos los triple S más tipo Luz Vamos a revisar la skill del Omega Mon Merciful rango U Y su primera skill, el F1, va a contar con un damage de 10.121 a level 25 5 segundos de enfriamiento Vamos al F2 que cuenta con un damage de 48.879 a nivel 25 de su skill 11 segundos de enfriamiento Su F3, el más potente, tiene un damage de 231.611 a level 25 Y su tiempo de enfriamiento va a ser de 65 segundos Su F4, que es de Aria, va a contar con 10.362 a level 25 Con 25 segundos de enfriamiento Terminando con todo lo que teníamos que saber de Omega Mon Merciful Vamos a revisar las animaciones y todos los efectos Como posiblemente se vea dentro del juego Vamos a verlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! Y gracias por el apoyo con los likes, un comentario si te gustó el video Y deja tu suscripción en el canal, eso me ayudaría muchísimo Nos vemos chicos, hasta la próxima ¡Gracias!